hola mis amigos de youtube por acá estamos en un día bastante raro llueve escampan llueve vuelve a llover vuelve a escampar pero está bastante necesitando esta lluvia en mis plantitas porque ya hace bastante que no llueve y por la humedad que había hecho tampoco las había regado así que esta lluvia le viene de 10 así que por acá hay flores miren qué hermosura y estamos por acá bien 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 vamos bien y hoy toca hacer la ficha técnica de una hermosa plantita de la cual yo ya les había hablado pero nunca les había hecho la ficha técnica así que la vamos a hacer ahora y la protagonista es esta perla bonnambra así que vamos a apoyarla en algún lugar para hacerle las tomas correspondientes y hablaremos sobre esta hermosa suculenta de colores rosados violeta y acá tenemos esta hermosa echeveria perle bonnambra que es un híbrido de la echeveria gibiflora metálica y la echeveria potosina yo la gibiflora metálica la tengo pero la potosina no la tengo la echeveria perle bonnambra es considerado uno de los cultivares del género echeveria más resistentes que se han obtenido es bastante sencillo pero les soy totalmente honesta que a mí particularmente si me ha costado bastante no por el hecho de cultivarla sino por el hecho de poder mantenerla sana sin que me la infecten algunos bichitos que le ponen sus huevecillos la luz propicia será la encargada de dar esos colores y asegurarnos que sean esos colores casi azulados de las hojas rosa violetas casi azulados y también será la encargada de mantener la roseta bien formada compacta sin que se teole sin forma sin deformar su tallo el cual no creciera en exceso si es que tiene la luz perfecta tiene que conservarse la roseta en esta forma así tal cual la vemos acá compacta y con esos colores hermosos bordeando sus hojas la floración de esta echeveria más van a ser campanitas en color rosa naranja tipo color salmón que tienen esos pequeños farolitos que parecen y generalmente suele florecer en primavera y mantiene su floración por bastante tiempo en barras de floración muy hermosas hasta finales del verano obviamente como sucede con casi todas las suculentas tendremos que vigilar la frecuencia de riego para no llegar a poder irla esta es una plantita que puede tener si llega a tener exceso de agua puede ser que se pudra porque su roseta es bastante agua del suelo así que tenemos que tener en cuenta esto más si estamos en estaciones tan marcadas como lo son acá en argentina donde en el invierno trataremos de regar muy poco y es solamente cuando la tierra esté completamente seca la roseta de la echeveria puede llegar a medir de entre 15 y 20 centímetros en su edad adulta y la podemos disfrutar en el jardín con colores mágicos y plenos como en este caso también puede hacer que si nosotros decapitamos y dejamos cicatrizar el tallo después de ese tallo puede ser que nos den otras rosetas que sean bicéfalas o sea que del mismo tallo van a ver dos hermosas echeverias perles bonhomber es una suculenta muy linda muy llamativa y la verdad es que da un color especial en el jardín en este caso yo la mía como hoy está medio por llover la voy a dejar acá afuera para que se riegue un poquitito pero hay que tener cuidado en verla porque puede ser atacada por la cochinilla algodonosa por la cochinilla de escudo y también por la cochinilla por los pulgones cuando está en floración tenemos que darle mantenimiento quitándole las hojitas de abajo que se van secando que sería la forma natural de crecer se secan las hojas basales y van saliendo hojas dispuestas en pares en la base tenemos que irla revisando para no encontrarnos ninguna sorpresita desagradable tratemos de no manipularla mucho porque es una plantita bastante pruinosa y como ustedes ya lo saben la pruina es un recubrimiento natural que le permite a ella protegerse tanto de los bichitos o en el caso de la lluvia también van a ver como el agua de lluvia no queda sobre ella una cosa importante que es lo que a mí me pasa que no sé si se lo dije ya es que hay un bichito no sé si es una mariposa o qué bichito es que me hace los huevecillos abajo de las hojas y me las ha enfermado todas pero está únicamente ninguna de mis otras echeverias ha tenido ese problema cuando esta suculenta no tiene la luz propicia se va a ir estirando y va a ir perdiendo esos colores rosados y se va a ir poniendo toda verde que también se ve hermosa pero lo más lindo es que tiene unos colores tornasolados con la luz solar propicia y cuando hablamos de luz solar propicia significa que le vamos a dar la luz de la mañana cuatro horas por lo menos de luz de la mañana y la luz del mediodía y de la tarde no porque siempre es más fuerte después la luz de la tarde la cantidad de horas que tengan la luz si tienen tomen en cuenta que en estaciones con veranos muy fuertes como acá en santa fe suele quemarse otra cosita que podemos ver acá es que cuando llueve quedan generalmente las gotas de agua posadas sobre su roseta y siempre hay que tirárselas para que no provoque esto la podrición del tacho de la plantita o quede húmeda y evitar así que no visite la cochinilla es muy fácil voltear el agua nada más tenemos que moverla e irle sacando el agua y así miren cómo va cayendo porque se resbala por la misma fluida que tiene esta hermosa roseta es importante tener estos cuidados y la tenemos en exposición directa a la lluvia para evitar que se acumulen gotitas de agua entre sus hojas y así evitar la podrición de la roseta esta hermosa echeverria se reproduce con facilidad a través de hojas es queje de tallo o cortándole la cabeza o decapitándola como comúnmente se conoce para reproducirla por medio de sus hojas lo primero que debemos hacer es elegir una o varias hojas que estén firmes que no sean de la parte de abajo sino no más o menos del medio arrancar la hoja de la planta reto retorciéndola desde la base del tallo asegurándose de que la hoja arranque en forma limpia y que ninguna parte de la hoja quede agarrada al tallo yo no lo voy a hacer ahora pero es como se digamos se mueve de un lado para otro y se saca la hojita esto mejorará la posibilidad de la propagación exitosa de la planta hay que esperar un par de días que se seque al aire permitiéndole que la herida cicatrice y después se coloca sobre el sustrato húmedo con un buen drenaje y esto hasta que empiezan a salir las raíces y así se propagaría mediante hojita un poco lento pero es así y si no decapitando la que para mí considerar es la mejor forma más rápida a tener en cuenta cuando reproducimos por hojitas es que esas hojitas no se pueden exponer al sol o sea que tienen que tener una luz filtrada hasta que esté la roseta más o menos de un centímetro de grande cuando ya haya salido de esa hojita que pusimos a reproducir esto porque generalmente si nosotros sacamos la hojita la sacamos limpia la hojita y podemos a reproducir la la hojita y sale la roseta si la dejamos en exposición directa al sol o sin una luz filtrada esa hojita se va a quemar y la roseta no es tan fuerte como para poder subsistir entonces la vamos a terminar perdiendo la verdad que el reproducir por hojitas es todo no es tan fácil o sea si es fácil pero es un tema un trabajito de cuidado de ver que no estén podridas de ver que en raíz de que la roseta prospere y es bastante lento así que yo realmente admiro a las personas que se dedican a reproducir por hojitas y realmente mis respetos totales en el caso de estas si nosotros le cortamos la cabeza como en algunos vídeos que ya hemos hecho de decapitar esa cabecita la vamos a dejar cicatrizar y después va a salir de la raíz y va a crecer y sobre el tallo que hemos cortado van a salir nuevas rosetas como lo hemos hecho anteriormente yo en este caso no la quiero molestar ni hacer nada a esta hermosa hecheveria porque está muy bonita y la quiero conservar así pero serían las formas de reproducir o también por esqueje de tallo pero bueno ahora está no 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 la voy a reproducir ni por hoja ni tampoco la voy a decapitar nada más les quería dar este dato por si ustedes son de las personas que les gusta decapitar o reproducir por hoja sus suculentas esta hermosa roseta a mí particularmente me gusta muchísimo y les soy muy honesta ya varias veces se me han muerto porque le agarran los bichos y hacen sus huevitos su casa de huevitos abajo de las hojas y si bien la trato de ver antes no sé por qué y no sé tampoco qué bichito es que hace sus hijitos abajo de sus hojas y me mata la plantita tiene un rosado violeta muy hermoso está le falta un poquito de agua por eso la voy a dejar acá ahora que está lloviendo un poquitín para que se bañe un poquito y así pueda seguir creciendo hermosa también tengo que trasplantar la pero bueno eso lo haremos en otro momento pero la verdad es que si le hace falta un poquito de agua y sí que así que a la suculenta les gusta el agua de lluvia y como hoy fue un poquito para un poquito para no voy a correr el toldo porque les va a venir bien esta lluvia cita santa y sagrada así que yo me quedo un ratito más por acá disfrutando colores y tintes naturales de suculentas y amando lo que se ve en este jardín gracias a dios por la lluvia porque les viene muy bien espero que les haya servido esta ficha técnica y nos vemos en un videito muy muy pronto chao y si te ve en un video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!